Hoy te presentamos un recuento de los peores ridículos y equivocaciones más famosas que tuvo Joaquín López Dóriga durante los más de 16 años que fue conductor del noticiero chayotero de Televisa. Bienvenidos al Nupal Times Tops, soy Seúl Soltero y hoy te presento los 7 peores ridículos y escándalos de Joaquín López Dóriga. Número 7. Diputado Priista irrumpió y se quejó de Televisa. El 1 de diciembre del año 2000, López Dóriga hizo una mesa de análisis sobre la toma de protesta al presidente panista Vicente Fox. De pronto, entró a la fuerza al programa en vivo el diputado Priista Eduardo Andrade, quien pedía que le dieran la oportunidad de expresar su postura. El llamado teacher del chayote se hizo el valiente y enfrentó al diputado y le dijo «Dejen lo que se exhiba, además trae usted un aliento alcohólico, tome una silla como la gente decente». Finalmente se sentó el legislador y criticó la postura católica del presidente panista Vicente Fox. Un momento, déjelo, déjelo, déjelo. No, 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 claro, por supuesto, te pedí la palabra hace rato, Joaquín, te pedí la palabra como en el Congreso. Un momento, aquí no me vistes y además traes aliento alcohólico. Lo que creo que los Priistas tenemos derecho a decir en todos los medios, porque los medios nos han cerrado las puertas. Un momento, ¿cuántos Priistas has invitado? Voy a poner una silla para que… No, déjame de pie. No señor, porque no vamos a hacer las cosas como tú quieras. Número 6. López Dóriga se puso nervioso y dijo su frase «Juay derrito». En el 2011 ocurrió el ridículo más famoso de López Dóriga, cuando entrevistó al multipremiado actor de Hollywood, Anthony Hopkins, respecto al estreno de la película El Rito. En plena entrevista, el sistema de traducción falló, por lo que López Dóriga se quiso vestir de héroe e hizo las preguntas en inglés. La cara del actor lo dijo todo. Le costaba trabajo entender las preguntas que le hacía el conductor con vagina en el cuello. ¿Por qué esta película El Rito? ¿Por qué este film? ¿Por qué el Rito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué toma en cuenta usted para aceptar una película? ¿Por qué aceptas un film? ¿Por qué aceptas un film? ¿Por qué aceptas un film? Este suceso fue motivo de burlas y memes. Aquí te presento los mejores. Número 5. Se frustró cuando le hackearon su Twitter. En el 2012, mientras ocurría el conteo oficial de las elecciones presidenciales, en el que el IFE declararía ganador a su bajesa ignorantísima Peña Nieto, en su noticiero, López Dóriga en un tono frustrado señaló que su cuenta de Twitter había sido hackeada y que habían publicado un tuit con faltas de ortografía, el cual por cierto decía La famosa publicación fue retuiteada más de 46 mil veces y seguramente debió poner los pelos de punta tanto a Televisa como a los priistas. Por lo tanto, Joaquín explicó el hackeo y condenó la publicación. Ahora quiero informarle a usted que mi cuenta de Twitter fue hackeada hoy a esto de las ocho, ocho y media de la noche. Hackeada y bloqueada. Un especialista me dijo, te pescaron la cuenta. Y así ha estado bloqueada desde hace aproximadamente, ¿qué le diré? Desde las ocho de la noche. Se lo informo porque incluso salió de esta cuenta hackeada un tuit que tiene hasta faltas de ortografía. Se lo aviso, arroba López Dóriga 1, verificada, está hackeada y para mí bloqueada. No puedo hacer uso de ella y la verdad que no sé a quién recurrir para que me ayude a desbloquearla y recuperarla. Número 4. López Dóriga perdió la cordura cuando fue acusado de priista por la tigresa Irma Serrano. Para generar polémica, el periodista oficial del sistema invitó al ex-BD del cine mexicano y entonces senadora de la República, Irma Serrano la tigresa, para que aclarara sus conflictos políticos con el entonces senador de Veracruz, Dionisio Pérez Jacome. En la entrevista, Irma Serrano se mostró juguetona y pícara con López Dóriga, a quien lo hizo enojar cuando lo calificó de priista. El teacher, de forma desesperada, aclaró que no era así, pero más adelante la tigresa lo acusó de estar manipulando el poder. Finalmente Joaquín despidió el programa con un notable hartazgo. Yo sé que eres priista, así es que... Yo? Sí. ¿Usted cuántos partidos lleva, señora? Yo uno. Bueno, déjeme despedirme porque nos tenemos que ir, ya están los de deporte, nos tengo encima. Y quiero decirle que está usted muy equivocada en la filiación partidista que me acaba de dar. Bueno, y... Estoy hablando en serio. ¿De veras? Está usted muy equivocada. ¿Panista? Yo no tengo ningún partido, señora. Neutro. Usted que se ha tenido partidos. Gracias, senadora. Ah, me quisiste ese charro, ¿verdad? Uno. ¿El otro? ¿Cuál? El PRI, señora. No, nunca fui del PRI. No quiero entrar en el detalle. Equivocado, señor. No, fui del PRI. Bueno, le agradezco a la senadora que haya venido esta noche. No, no, nada de senadora. Irma, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Y sabes cómo manejar todo esto, pero yo también. Muy bien. Ahora, ¿sabes de qué se trataba la iniciativa? ¿De qué, señora? Señor, del poder que ustedes están logrando para aniquilar totalmente al poder judicial, que es el que debe de prevalecer primero. Muy bien. Gracias, mi viejo amigo. Señora, siéntese, siéntese. No, 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 no. Bueno. Pues casi, casi me corres. No, señora, ya nos vamos. Está Javier Alarjón. Número 3. Incómoda necesidad de defender a Televisa de narcotráfico en Nicaragua. Luego de que seis camionetas con el logotipo de Televisa fueran detenidas en la frontera de Nicaragua, en donde 18 mexicanos portaban armas, drogas y 9 millones de dólares, López Dóriga fue el encargado de desmentir las acusaciones que implicaban a la televisora y por eso se rasgó las vestiduras y se vio en la incómoda necesidad de defender a la empresa. Es falso, es mentira, que las seis camionetas detenidas en la frontera de Nicaragua sean propiedad de Televisa, como se ha dicho, además sin prueba alguna. Se ha dicho. De nuevo, quien acusa se vale de la responsabilidad de probar su acusación y la endosa de nuevo a quien señala. Pues bien, esta noche le reitero el documento. Es falsa la acusación que se ha hecho a Televisa. La documentación que se ha querido dar por válida es falsa, como yo sí la voy a probar. Al teacher del chayote estuvo a punto de sucederle lo mismo que al presentador de noticias Marco Martínez, quien dijo la famosa frase, avísenme, pues lo agarraron desprevenido cuando salió su imagen al aire. López Dóriga se enojó, manoteó e hizo aspavientos a sus compañeros. Después se mostró avergonzado de hacer berrinches, pidió disculpas y se puso rojo peor que adolescente que saluda a la chica que le gusta. Dijo que a diferencia, dijo que a diferencia de países que integran el BRIC, perdón, dijo que a diferencia de países que integran el BRIC, como Brasil, Rusia. Bueno, pues eso ya es todo esta noche en este noticiero, ¿qué tal? Le invito a que forme parte de esa gran comunidad en Twitter, agarraron desprevenido. Y número uno, escándalo de extorsión a la segunda mujer más rica de México. Sin duda el peor escándalo que protagonizó López Dóriga fue la acusación a él y a su esposa de extorsionar a la empresaria María Asunción Aramburuzabala, quien es la segunda mujer más rica de México, según la revista Forbes. La empresaria no se quedó callada y acusó a la señora Adriana Pérez Romo, esposa del comunicador, de extorsionarla con 5 millones de pesos, a cambio de no desprestigiarla en los medios que su marido tiene influencia. Por el edificio de 122 departamentos en Polanco que Aramburuzabala construye a través de su empresa llamada Avilia. Y para rematar, la empresaria le dio un tremendo toma la cachetón a López Dóriga cuando le dijo la siguiente frase, No soy inútil y mucho menos corrupta, ni tengo dinero mal habido como el de él, refiriéndose a López Dóriga. Por lo anterior, María Asunción presentó una denuncia penal contra López Dóriga y contra su esposa. Por último, no pa' el bro y no pa' el sister, te invito a que me dejes en los comentarios cómo crees que va a ser recordado López Dóriga. Y también te invito a que me sugieras, por favor, qué tema te gustaría que hiciéramos un recuento. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los lunes y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy te presentamos un recuento de los derroches y excesos de los hijos de Peña Nieto y La Gaviota. Hoy te presentamos un recuento de los 8 excesos y frivolidades de Angélica Rivera La Gaviota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!